... Seguimos en la 53 edición de la Feria del Libro. Ya ha llegado el momento de hablar con Charo Nogueira, que nos presenta La mujer que dijo basta, la larga lucha por la igualdad y contra la violencia de género en España, de 1970 a 2017. Un libro publicado por Libros.com. Charo, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Introduce en primer lugar la editorial y luego introducimos el libro, porque hay una pequeña historia detrás de Libros.com. Libros.com es una editorial radicada en Madrid, una editorial pequeña, que basa su trabajo en hacer una selección de los originales que publica y después establece un modelo de crowdfunding, es decir, hace una campaña para tener los lectores suficientes que garanticen la publicación del libro. En el caso de La mujer que dijo basta, esta fórmula nos ha permitido hacer una gran comunidad de lectores y sobre todo de lectoras, y además duplicar el mecenazgo que teníamos previsto inicialmente, con lo cual hemos salido a la calle con mucha fuerza. Ya veo, ya veo. Vamos al contenido del libro. La mujer que dijo basta. ¿Periodismo de investigación? Periodismo de investigación en parte, crónica, periodística y relato histórico. Tiene todos los ingredientes. ¿Por qué? Porque desde mi experiencia como periodista, 25 años en el país, buena parte de ellos dedicados a cubrir los temas de igualdad y el gran cambio de las españolas. Al dejar el periodismo del día a día pensé que quería hacer lo que llevaba mucho tiempo acariciando, que era contar el gran salto de las mujeres españolas. Ese enorme cambio desde la dictadura en el que las mujeres, especialmente las casadas, eran ciudadanas de segunda hasta nuestros días, en estos días de 8M y de grandes movilizaciones de las mujeres. Y esto lo he hecho con las memorias de una activista veterana y a partir de ahí he ido reconstruyendo todo el marco de los cambios sociales, de los cambios legislativos y en definitiva del cambio de la sociedad española a través de sus mujeres. Pues contextualizado, presentemos a esa mujer que dijo basta. ¿Quién es? Esa mujer que dijo basta se llama Ana María Pérez del Campo, ahora está a punto de cumplir los 83 años y es una mujer de origen aristocrático que lleva la vida convencional de las señoras bien nacidas en los años 30 hasta que en un momento decide que se va a separar de su marido. Cuando se separa de su marido, embarazada de su tercer hijo y con veintipocos años, se da cuenta de que obviamente no se puede divorciar porque no existe el divorcio en España y que además es una especie de proscripta. ¿En qué años estamos hablando? Estamos hablando del año 1961 cuando ella da ese paso. No tiene la patria potesta de sus hijos, no puede ni siquiera trabajar oficialmente sin permiso del marido, sufre mucho, pelea mucho y decide luchar toda su vida o luchar desde ese momento porque ninguna otra mujer tenga que sufrir una situación de discriminación como la que ella ha sufrido. Posteriormente logra legalizar una asociación de mujeres separadas en época de Franco y luego ya tiene un papel determinante en la lucha por el divorcio, participa en la redacción de la ley del divorcio del año 81 y después es la mujer, junto con otras, que descorren el velo que ocultaba la violencia de género. Eso que antaño se llamaba violencia doméstica y que se traducía en es que el marido le da muy mala vida. Hablemos de diferentes hitos en esta trayectoria que has contado, en esta lucha por los derechos y en esta lucha contra la violencia de género. ¿Qué hitos se han ido abarcando? ¿Has nombrado el divorcio? ¿La ley del divorcio puede ser uno? La ley del divorcio obviamente es uno. Las reformas del Código Civil que permiten establecer igualdad real entre mujeres y hombres, sobre todo en el seno de la familia, que también son a partir del año 81. Posteriormente, otro hito importante es la ley contra la violencia de género en 2004, por supuesto la despenalización del aborto en el 85 y la reforma de 2010 y después otro hito más sería la ley de igualdad efectiva de 2007. ¿Pero vino el PP? Sí, luego vino el PP que considera o ha venido considerando, aunque creo que han empezado un cambio, que la igualdad es una cuestión de mérito, no es una cuestión de políticas públicas, ni de discriminación positiva, ni de presupuestos tendentes a equiparar y borrar las desigualdades para que todos tengamos el mismo punto de partida. Entonces, durante los gobiernos del PP, especialmente en la época de Rajoy, ha habido una regresión muy fuerte de las políticas de igualdad y, por supuesto, de los presupuestos para la igualdad. Y ahora tenemos candente, candente, una sentencia. Tenemos candente, candente, una sentencia, pero sobre todo tenemos candente, candente, una movilización fortísima de las mujeres españolas. Esto no es solamente la sentencia de la manada. Hay un punto de cambio, un punto de giro, una movilización tremenda desde el intento de contrarreforma del aborto en el año 2010 y no ha hecho más que empezar. No puede ser que las mujeres sigamos sufriendo una brecha salarial, no puede ser que sigamos sufriendo un techo de cristal en nuestras carreras profesionales, que la maternidad nos penalice, porque las nuevas generaciones, muchísimo más formadas que las anteriores, en las que las mujeres son mayoría en las aulas universitarias, no están dispuestas a tolerar esta situación de discriminación. Y en los últimos días, con la sentencia de la manada, ha quedado claro la movilización y el poderío que han expresado las mujeres y también muchísimos hombres que se han sumado a una causa, que es la de la igualdad. Y eso va con la sociedad civil, porque también tenemos las grandes manifestaciones que llenaron las calles el 8 de marzo. Claro, porque esas manifestaciones del 8 de marzo son las que las mujeres decimos basta, basta que nuestras vidas tengan que ser mucho más complicadas por el mero hecho de ser mujeres, basta tener doble y triple jornada, porque las tareas de cuidado y las tareas domésticas también recaen sobre nosotras, basta con que tengamos una tasa de paro mayor que la de los varones, porque nos penaliza la maternidad, basta de todas las injusticias que se sufren y basta de tener que ir por la calle con miedo por la noche sola. O sea, ¿por qué voy a tener que tener miedo? ¿Por qué voy a tener más probabilidades de ser víctima de una agresión que si fuera un hombre? Es que la discriminación está en todos los órdenes de la vida. Tenemos una sociedad en la que el dominio sigue siendo plenamente masculino y todo se mira a través de la lente masculina, no tenemos una sociedad igualitaria. Pero los grandes movimientos sí que vienen de la parte femenina, de las mujeres. Claro, porque el feminismo es una ideología transformadora y el feminismo está aglutinando importantísimos sectores sociales y al feminismo se están sumando muchos hombres, lo cual es una magnífica noticia para toda la sociedad, porque una sociedad más igual, una sociedad igualitaria, es una sociedad mucho más justa. Por lo tanto, una sociedad mejor tanto para las mujeres como para los hombres. Quedémonos con esa idea. Charo Nogueira, la mujer que dijo basta, la larga lucha por la igualdad y contra la violencia de género en España en 1970-2017. Ha sido un placer haber hablado contigo, haber traído ese mensaje aquí a la Feria del Libre de Valencia, que ese mensaje se quede con nosotros y que esa sociedad más igualitaria se pueda conseguir muy en breve. Claro que sí. Muchísimas gracias. 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 Gracias.